El ministro de Agricultura Milton Fongese y el presidente de la República Ollanta Humala lanzaron el programa Buena Siembra en el distrito de Chuschi en la región Ayacucho con el objetivo de mejorar la productividad de las áreas agrícolas en las zonas altoandinas del país. El programa Buena Siembra lo que quiere lograr es hacer una transferencia tecnológica a ustedes, a los agricultores, porque muchas veces no usamos la semilla de calidad, muchas veces no fertilizamos porque no sabemos y muchas veces no lo hacemos porque no tenemos los recursos. Entonces este programa Buena Siembra lo que quiere hacer es, a través de los técnicos de agrorural, es que los ayuden a tener un mejor diagnóstico de la tierra para que podamos mejorar nuestra producción y si mejoramos nuestra producción mejoran nuestros ingresos. De igual manera, el ministro Fongese remarcó que Buena Siembra se sumará al programa Mi Riego, que busca dotar de infraestructura hidráulica a los poblados por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Vamos a venir también con los sistemas de riego porque, como lo ha dicho el presidente, el agua es la primera prioridad del gobierno. Por su parte, el presidente de la República, Ollanta Humala, señaló que en la actualidad se están implementando programas para potenciar el agro peruano. Decirles que como gobierno no los hemos olvidado, que son parte del Perú. Estamos complementando programas para consolidar el agro. ¿Qué les pido a todos ustedes a cambio de eso? Que manden a sus hijos al colegio. Nada más que vayan al colegio, que estudien. ¡Que viva Chuchy! ¡Que viva Cangallo! ¡Y que viva el Perú! ¡Muchas gracias! Con el programa Buena Siembra se canalizará a través de Agro Rural la entrega de vales por un valor de 500 nuevos soles para la compra de abono y fertilizantes. En esta primera etapa se trabajará con las comunidades campesinas de Chacoya y Pomabamba, del distrito de Chuchy, en Ayacucho, donde serán beneficiadas 132 familias. Con las imágenes de Juan Moncada, informó Ronnie Meján, Ministerio de Agricultura.